en el hospital escuela, a esta hora pues las personas que permanecen en la carpa, miren la realidad de lo que ocurre en el país estas personas de la tercera edad, les están poniendo un tanquecito de oxígeno ahí al lado y están afuera del hospital señoras y señores, no es posible, si usted tiene a su papá, si usted tiene a su mamá, si usted tiene un esposo, una esposa, un hijo nadie desea esto, nadie desea ser atendido afuera de un hospital, pero estamos llegando a esta situación debido a que no estamos siendo responsables con el cuidado de nuestra salud, Dilsi, vamos con usted así es compañeras en los estudios, hace unos instantes ya han ingresado dos ambulancias del 911 donde según la información van a ser trasladadas las primeras personas contagiadas de COVID-19 hacia los diferentes centros asistenciales, como pueden observar ustedes de agarradora imagen la que usted Francis comentaba hace unos instantes, una persona adulto mayor con un tanque de oxígeno en una silla de ruedas está siendo atendido por su hija, quien ustedes observan en este momento está saludando las cámaras de HCH, esta es una desgarradora imagen, por ello, por ello, el llamado a las personas no salga de su casa si no es necesario, no salga, no sea terco porque después somos nosotros el foco de contaminación que llega a casa, el foco de contaminación que llega a enfermar a los ancianos, a los niños por favor, evitemos lo que está sucediendo, aún estamos a tiempo de que evitemos que el COVID-19 se siga expandiendo en el país, ya las dos ambulancias han ingresado al interior de aquí del portón número 6 y es ahí donde los médicos están instalando los primeros pacientes que van a ser trasladados ya sale la segunda persona de aquí de la carpa, también compañeros, una persona adulto mayor recordemos, ya he estado mencionando en los diferentes espacios de noticias las personas de la tercera edad son las más propensas a fallecer por el contagio de COVID-19 porque ellos por lo general tienen otras enfermedades, ya observamos a la tercera paciente que tendrían también que ir a bordo de estas ambulancias rumbo a otros centros hospitalarios que en este momento pues ya les hemos mencionado, sería el Tórax, el San Felipe y también la sala que se ha habilitado en el Polideportivo de la Máxima Casa de Estudios continuamos llevándoles toda la información desde este sector, ya les hemos detallado lo que está sucediendo y estaremos al pendientes de más información que se despliegue desde aquí de este sector, Francis bueno gracias compañera Dirci Paz y nos quedamos con usted, nos quedamos con esa señal en vivo también en las afueras del Tórax podemos ver, miren es triste, a mí se me eriza la piel ver cómo ingresan filas, tras filas de ataúdes para sepultar personas que han perdido la vida por COVID-19 si usted no quiere estar en ese...